En esta época donde todos los días se agitan, la muerte de la ideología, hemos instalado este grito donde la genera no ha muerto, nuestra memoria no está situada, nuestros pasados nos damos mucho y nuestros detenidos en esta construcción. Créditos personales y tarjetas CréditCop. Llegá a lo que querés con las condiciones más convenientes. ¿Tenés CréditCop? Tenés quien te acompañe. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de La Cultura del Trabajo. Bueno, siempre haciendo un balance semanal, aunque a veces la semana nos queda muy larga porque son demasiados los hechos que van ocurriendo. Pero sin lugar a dudas, si hay un hecho cualitativo en la semana tiene que ver con la situación en Brasil, con lo que significa el condicionamiento de un sistema democrático o de un sistema democrático acotado, si se quiere. La pregunta es si ese sistema democrático acotado tiene que ver con alguna cuestión casual, tiene que ver particularmente con la figura de Lula da Silva o tiene que ver con algo mucho más profundo. Vamos a tratar de empezar a desentrañar esto y algunos otros interrogantes. Pero la verdad que tenemos algún antecedente y algunas cuestiones en el país, ¿verdad Hugo? Verdad Claudio, buenas noches. Y la pregunta también, dejame incluir una pregunta más, sería replantearse si lo que pasa en Brasil se traslada automáticamente a la Argentina. Hoy, mientras estamos todavía digiriendo la noticia esta de la detención ilegal de Lula da Silva, la proscripción que están generando en Brasil, nos enteramos que la jueza federal Servini de Cubría mandó a intervenir el PJ Nacional por Luis Barrio Nuevo, ¿se acuerdan? El que hay que dejar de robar 20 años y el quema urnas en Catamarca, Luis Barrio Nuevo. Entonces la pregunta sería, ¿hoy intentan proscribir el PJ en Argentina? Mira, yo no tengo dudas de que el lado independientemente, que uno puede ser más o menos PJista y a lo largo de nuestra vida hemos tenido una opinión muy fundada, no podemos de ninguna manera confundir dónde está el enemigo principal. Y en ese sentido, de ninguna manera una situación de intervención de un partido en estas condiciones, independientemente de quién lo conduzca, de cómo sea la superestructura del PJ en este caso, nos puede encontrar a nosotros de una vereda equivocada. De ninguna manera se puede plantear que, bueno, porque si no uno termina cayendo en él, ¡buah! por algo habrá sido, ¿no? Por algo habrá sido. No, de ninguna manera. De ninguna manera. Pero para tratar de desentrañar estas cuestiones, hemos traído una invitada y digo de lujo, de lujo, ¿eh? ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Buenas noches. La verdad, un gusto tenerte acá, realmente un orgullo que estés acá en el programa. Y bueno, un poco la pregunta tenía que ver con esta introducción, esta pequeña introducción que hicimos. Si lo de Lula está inscripto en algo mucho más general, algo de carácter regional, de carácter mundial, ¿qué opinás de eso? Bueno, miren, nosotros, lo que hemos visto, nuestra experiencia latinoamericana, diríamos, nos indica que nosotros lamentablemente seguimos en dependencia de una gran potencia que es Estados Unidos. Nosotros no podemos ignorar la influencia que tiene en la región. Y no podemos, sobre todo, después de ver que han invadido países, países como Irak, como Afganistán mismo, que nadie le recuerda cuando se habla de invasiones, Irak, Libia, ahora Siria. O sea, bueno, detrás del petróleo, detrás de los recursos, imagínense que ellos plantearon en 1823 en la famosa doctrina Monroe que América era para los americanos. Cuando ellos decían América para los americanos, América del Sur para los norteamericanos. Era América para los norteamericanos. Para los norteamericanos. Y por eso empezaron esta guerra, para tratar de que todos los que estaban aquí se enfrentaron a un tratado de Clayton-Bowler y varios tratados que firmaron para librarse de que tuvieran otros países colonias en la región porque ellos querían manejar esto. Entonces, podríamos decir que nuestras independencias logradas a fin del siglo XIX fueron castradas por la expansión colonial de Estados Unidos hacia la región, lo que se vio mucho en los países centroamericanos. Que fueron los que más sufrieron en los embates primeros. Pero bueno, ahora estamos viviendo, primero vivimos en los años 90, ¿recuerdan ustedes cuando se hablaba tanto del consenso de Washington? Es decir, lo que tenemos que tener en cuenta es que Estados Unidos planea, y esto se vio en los más conocidos documentos de Santa Fe 1, de Santa Fe 2, de Santa Fe 3 y 4, que marcaban la política, los planes de política exterior para nuestro continente. Esto marcaba los planes, y cuando uno leía esos documentos, uno sabía que nosotros teníamos un enemigo muy importante, porque alguien que quiere convertirte en colonia, es tu enemigo, es decir, alguien que quiere apoderarse de tus tierras, de tu soberanía, de todo, esto no se necesita ser académico para entenderlo claramente. Bueno, el consenso de Washington vino, de allí surgen todos los popes del neoliberalismo, de la globalización, aquella propaganda maravillosa que íbamos a ser todos iguales en el mundo, que esa globalización nos iba a igualar. Una suerte de humanismo que no se lo creció a nadie. Nadie, nadie. Bueno, muchos no lo creyeron, pero aquí sucedió algo muy importante, yo creo, porque a la salida de las dictaduras, en los años 90, y siguieron hasta el año 99, que ellos levantaron el comando sur de Panamá, Estados Unidos ya había planeado algo importantísimo para tener en cuenta, porque hoy lo estamos viendo. Habían planeado que, como eran muy violentos, siempre que aparecían militares, podían tener más problemas. Ahora lo dice el comando sur, queremos un territorio en paz, tranquilo, democrático. Democrático de ellos, ¿no? Democrático para ellos, para nosotros es todo lo contrario. Entonces, planearon que, fíjense que ustedes qué interesante, esto Frederick Warner, el jefe del comando sur, cuando se reunieron y plantearon. Nada más ni nada menos que, había que hacer una especie de democracia de seguridad nacional, comparando con la doctrina de seguridad nacional, como la dictadura, era la dictadura de la seguridad nacional. Pero en vez de usar militares, cómo entrar por la parte civil, cómo infiltrar las estructuras judiciales. Logremos los mismos efectos, pero sin los costos de una forma dictatorial. Exactamente, sin esos costos, entonces los mismos efectos. ¿Qué decían ellos? Bueno, es impactante. Yo me hubiera traído yo el documento, te lo hubiera leído, porque lo lees y entendés perfectamente. Y una de las cosas que decían, bueno, si nosotros infiltramos las estructuras judiciales, si manejamos todos los medios de comunicación, y si logramos irrumpir en los parlamentos, ya sea cooptando o corrompiendo prácticamente, porque lo usaban de otra manera, pero a corromper diputados, nosotros podemos entrar en estos países de otra manera. Claro. Esta gente leyó a Gramsci. Sí, sí, por supuesto. Lo interpretó al revés nada más, Claudia. ¿Cómo? Lo interpretó al revés. Lo interpretó diciendo, bueno, acá tenemos un bloque de poder, hay que reforzar ese bloque de poder con el consenso o con la coerción. Sí, entonces la gente festejó cuando levantaron el Comando Sur. Pero yo que estaba ahí, un día que levantaron el Comando Sur, yo estaba en Panamá, yo ya sabía porque nosotros estábamos estudiando eso, todo esto lo estudiamos en México, la guerra de baja intensidad, las guerras psicológicas, ese laufar que dicen hoy, eso es más viejo que nada, lo que pasa es que ahora tienen otros nombres, pero el asunto es que ellos habían planeado esto, y mira, Honduras es un modelo de eso. Honduras, el embajador Giorno Igroponte, que fue clave en ese periodo en que en Honduras establecieron varias bases militares de Estados Unidos, siempre lo usaron a Honduras como un trampolín militar, ya sea contra El Salvador, fue desde Honduras donde salió la invasión a Guatemala en 1954. Es decir, entonces, ahí estaba Giorno Igroponte que le decían el virrey. Él se llevó esos militares argentinos que fueron a ayudar allá a los de la dictadura, como el general Ribeiro, como este que le dicen, Balita, todo ese grupo que trabajó Gugliel Minetti, estuvo ahí también, en la frontera, ahí donde estuvieron ayudando a los contras nicaragüenses. Esto es una historia que todos conocemos. Entonces, ¿qué hizo Giorno Igroponte ya en este tiempo actual? Además de mandarnos todas esas fundaciones, que empezó a crear Reagan, porque se le ocurrió que en vez de venir el dinero por la CIA y por la embajada de Estados Unidos, el dinero entrara por medio de las fundaciones. La National Endowment Fundation, Fundación para la Democracia, imagínense el título. La NED, que está metida, está en el Congreso aquí, ¿eh? Nosotros lo digo que los tenemos aquí. La USAID, que era la vieja, y vos te debes recordar, la ID, la Agencia Internacional para el Desarrollo, que ahora le pusieron USAID para disfrazarla un poco, pero era la que trajo a los torturadores como Dan Mitrioni acá a la región, enseñar tortura, ¿se acuerda? Me acuerdo perfectamente. Ahora, claro, vos lo planteás con mucha naturalidad, y la verdad con muchísimos elementos. Ahora, el hombre de a pie tiende a no creer esto, tiende a creer que son fenómenos que tienen que ver con la situación pura y exclusivamente de cada país, y que la región no tiene ningún tipo de relación en esto. Y sin embargo, como vos lo estás planteando, tiene una unidad política, una unidad estratégica. Ellos dicen, en los documentos nuevos, dicen, esta América Latina y el Caribe, tienen una gran afinidad con nosotros, son parte nuestra. Es claro, somos muy parte de ellos, indudablemente, pero cuando yo te cuento esto es que, por ejemplo, el Comando Sur, festejamos que se iba. No, el plan fue dispersarlo, porque tener 20 bases en un solo lugar, fuera del territorio de Estados Unidos, implicaba que cuando ellos empezaron a meterse en estas guerras actuales, porque te acordás que salieron los denuncias de que la guerra de Irak, todo eso se había planeado mucho antes, toda esa guerra contra estos países. Entonces, poniendo bases militares en algunos países estratégicamente distribuidas en toda Latinoamérica, como las que tienen en Perú, siete en Colombia, y vamos contando, son como 49 bases militares más otros tipos de establecimientos, con eso iban a ir controlando la parte militar. Con las fundaciones, ellos podían infiltrar sindicatos, podían infiltrar movimientos campesinos, movimientos indígenas, el tema de las universidades. Ellos decían en un documento de Santa Fe, invitar a periodistas e intelectuales que siempre son muy vanidosos. Y los jueces también empezaron a invitarlos, llevarlos a Estados Unidos, Departamento de Estado, y bueno, hoy tenemos algo de aquello que planearon los 90, lo que nos está sucediendo hoy. En Honduras usaron la justicia, el Parlamento y los medios de comunicación para hacer el golpe militar al que la justicia y el Parlamento dijeron no es un golpe. ¿Qué te parece? ¿Y cómo opera en esto el Poder Judicial, teniendo en cuenta Paraguay, la destitución de Lugo? Lula, ahora en Brasil, detenido injustamente. ¿Puede llegar a seguir el mismo camino, Cristina Fernández de Kirchner, si la justicia sigue de esta manera con la noticia que nos vimos hoy, la intervención del PJ? ¿Cómo operan a través de la justicia? Porque es un poder invisible el que tienen. Claro, pero bueno, no tan invisible. El juez Sergio Moro ya había sido denunciado hace tiempo, yo saqué hace un trabajo que en estos días salió, el asesinato de la justicia en Brasil, donde con los documentos que tengo, más los documentos que hablé con Brasil, hay una investigadora, Mariela Chaui, que sacaron en Brasil de fato, que es uno de los pocos periódicos que tenía en Brasil, contra el gran poder de O Globo, como acá contra el gran poder de Clarín, porque son grupos monopólicos de una intensidad y una fuerza espantosa. Pero entonces, ella ya había denunciado, porque Moro lo llevaron después de terminar su carrera en Maringá, en el sur de Brasil, se lo llevaron a unos cursos del Departamento de Estado. De ahí pasó a ser visitante, invitado especialmente, que recorrió la CIA, el FBI. Ya lo acusaban de ser del FBI. Entonces él vino, como decir, vamos a hacer algo como Mano Pulite, Lavallato. Pero ¿quién está mandando en Lavallato hoy? ¿Para qué están utilizando eso? No en el mismo sentido que los jueces de Italia, que se jugaron por ellos mismos solos. No. Sergio Moro convenció a la justicia brasileña que tenía que almordarse a los nuevos sistemas antiterroristas, antinarcotráfico, anti esto, y se metieron. Pero entonces hay un elemento nuevo. Sí, hay un elemento nuevo. Un elemento que no teníamos en situaciones, no tuvimos en los 90, no tuvimos en los 70, un elemento nuevo que es la manipulación de la justicia. Bueno, sí. De los medios y de la justicia. De los medios y de la justicia. Perfecto. Pero esta cuestión que vos estás planteando realmente con mucha razón, esta cuestión del Lavallato, pero del Lavallato agiornado a un país en vía de desarrollo dependiente. No es lo mismo. No es lo mismo, ¿verdad? O sea, es la versión caricaturesca de lo que puede haber sido alguna contradicción importante, pero real en un país de carácter desarrollado, central. Lo que aterriza acá, más o menos como siempre, es una fórmula... Una mascarada. Una mascarada, ¿no? Lo que es la comedia y la tragedia. Aterriza en estas latitudes como la manipulación de la justicia para lo que antes era la represión lisa y llana y los presos políticos lisos y llanos, ¿no? Sí, claro. Entonces, es la manipulación... Mira, la manipulación mediática es gravísima. Pensá que el 95% de la información que transcurre por el mundo, y esto te lo están diciendo las universidades de Estados Unidos y todo, está manejada por ellos, por los poderes reales, por el poder imperial que tiene muchos aspectos en este periodo histórico también, como el grupo Bilderberg, pero además, los lobbies que se han establecido en Estados Unidos, todo eso, bueno. Nosotros tenemos aquí, fíjense, 98% de los medios argentinos están manejados por el actual gobierno. 98%. En eso que queda, están tratando de apoderarse de uno de los canales que tiene algunos programas, que tiene algunos programas interesantes o que son críticos o que son investigaciones que no les gustan al gobierno. ¿Cómo será la cosa que tienen un empresario que quiere vender algunas cosas para poder pagar sus deudas y no se las dejan vender porque en el medio están jugándose varios medios de comunicación que quieren apropiarse de todo? En estos días ha salido esa ley que va a caer sobre los periodiquitos vecinales. Escuchame, ustedes leyeron lo de los periódicos vecinales en estas horas. Es impresionante. Van a ir a protestar porque les quieren sacar, ya les quieren cobrar por esos avisos que ponen en los barrios. No puede ser. Es increíble el periódico vecinal, así como destruyeron los clubes los clubes de barrios con el tema de las tarifas y todo esto. entonces estamos en una situación muy seria si es que no entendemos que este no es un proyecto solitario para uno y otro. A ver, ¿qué hizo Temer inmediatamente de que asumió? ¿Qué hizo Macri inmediatamente de que subió? El 24 de diciembre subió el 10, estaba cerrando la ley de medios, terminando con la ley de medios de comunicación, más todos los decretos. ¿Qué hizo Temer antes de haber asumido ya como como vicepresidente del golpe, porque hay un golpe, un golpe jurídico, parlamentario y mediático en decir como lo hubo en Honduras y como lo hubo en Paraguay? En Paraguay con la intervención de que armaron toda una matanza de campesinos y policía que le hicieron ellos. Cada uno de los muertos tenía un tiro, un disparo de un arma que no había en el cuello de que no había francotiradores. Está comprobado eso que te estoy diciendo, comprobado el propio general Spaini que fue ministro de defensa de una de las personas más serias que tiene Paraguay ni el único general que no tiene casa en Paraguay en Paraguay que ya eso es mucho. Bueno, te contaba exactamente cómo habían sucedido los hechos y bueno, esto nos está pasando a todos como nos pasó a todos están viniendo por estos gobiernos paridos por los pueblos cuando salieron a las calles contra el neoliberalismo porque ese es un episodio de resistencia popular latinoamericana que nos llevó a tener estos presidentes distintos que ellos no pueden soportar esto. ¿Vos sabés lo que habíamos llegado a la comunidad de naciones latinoamericanas y caribeñas? Hay que pararlos, dijeron. Y bueno, en eso están. Inventar causa es lo más fácil. El medio a Dirceu. Ahí es donde las debilidades a veces nuestras porque si no entendemos de qué se trata quedamos débiles frente a estas acciones. Dirceu es uno de los grandes revolucionarios brasileños, preso de la dictadura, lo condenaron solo por las noticias de O Globo y de los diarios de Brasil. Por eso no había ninguna prueba. ¿Y qué hicieron con Dilma? Ninguna prueba. ¿Y qué están haciendo con Lula? Ustedes vieron el interrogatorio que es cómico si no fuera dramático. Tenemos algunas preguntas. Sí, una pregunta particular de Miguel de Núñez que acuña un término que por ahí resume un poco todo esto que vos explicabas. Y dice, la violencia política vino para quedarse el Cono Sur. Está bueno esto de violencia política, remarcar si es esta globalidad con la que atacan a los pueblos, a través del aparato político. Sí, porque ellos tejieron un plan, un proyecto de recolonización, geoestratégico de recolonización continental. Porque si vos te das cuenta con las guerras del Medio Oriente, ¿qué pasó? Ellos llegan, invaden en nombre de la democracia o del humanitarismo o de lo que sea y se quedan ahí y se apoderan de los pozos petrolíferos. ¿Quién? Está Francia con cuatro bases en el norte de Siria cerca de donde hay pozos de petróleo. Entonces, si hicieron semejantes guerras que los tres genocidios ya llevan en el siglo XXI porque esos son genocidios los que le hicieron a Libia que destruyeron el país dividido en tres partes o cuatro y así no van a venir sobre nosotros que somos los más cercanos que tienen. Donde Venezuela tiene las mayores reservas de este petróleo que tienen en el Dorinoco, las mayores reservas del mundo, tenemos litio, tenemos de todo y todavía hay recursos que no hemos investigado nosotros pero ellos saben que existe. En el fondo submarino ahí donde anduvieron buscando el Ara San Juan el señor Aranguren dijo hace poquito hemos visto que tenemos una cantidad, podemos tener petróleo, podemos autorizar que vengan a explorar. Y bueno, entonces, te están quitando la soberanía por una parte porque nosotros si estudiamos el tema de la soberanía acá está gravemente afectada. primero porque realmente las conversaciones con Inglaterra sobre Malvinas las quieren tapar con los soldados que vieron e identificaron pero ellos le han dado una zona de exclusión a Inglaterra que tiene una base militar de la OTAN porque esa base militar que tiene está en la lista de la OTAN. Está en la Patagonia ya muy pronto no va a ser nuestra, ya de hecho serán apoderados porque Benetton que tiene un millón de hectáreas y por eso andan persiguiendo a los poquitos mapuches que quedan porque son poquititos aquí. No vieron que es muy bueno recordarle a la gente que a este Jones Walla que lo querían mandar a extraditar a Chile y resulta que descubren que ese plan donde decían que habían asesinado gente de los mapuches en Brasil no existió sino que se llamaba el plan Huracán que hicieron los carabineros para acusar a los mapuches. Entonces estamos en manos muy perversas donde lo que están armando ahora es la policía y la fuerza de seguridad para reprimir a la población. Las armas que se están comprando son de represión a la población. Entonces ¿por qué están comprando esas armas? Porque están llevando a la población a sus límites de resistencia. Ahora ¿quién te puede pagar las tarifas en este momento? No, no, absolutamente y si vos ves el lugar que ocupan hoy las tarifas en los salarios en general y te vas a encontrar con el salto que han pegado en los últimos... ¿cuánto gastabas vos en tarifas hace dos años, tres años y cuánto gastás hoy? Claro. ¿Y qué es lo que ocupa de un salario de un salario mínimo? ¿Qué es lo que ocupa el pago de la tarifa? Independientemente si podés pagarla o no lo que te queda es muchísimo menos y en términos absolutos y en términos proporcionales. Miren, para que piensen ustedes que nosotros estamos diciendo la verdad es pensar que hoy los empresarios españoles que estaban esperados como los reyes magos dijeron bueno, con la inflación si no se acaba la inflación con los impuestos que hay acá y todo no podemos invertir. Entonces despertemos a esta realidad. Las medidas que tomó rápido y furioso Macri venían en el proyecto que le entregaron porque un periódico de Estados Unidos el que dijo nunca Washington ha gobernado tan cercanamente a la Argentina como ahora y lo mismo dicen de Brasil Temer sube y al otro día sin ser aún el presidente en mayo cuando sube él para reempresar transitoriamente a la presidenta ya tomó medidas cambió el gabinete y ya tomó medidas de las que no podés volver atrás la reforma la reforma laboral bueno de todo entonces nosotros esto es contra todos nosotros esto solo se puede resistir con la unidad no solo la unidad del pueblo en cada caso para redondear sino la unidad de América Latina que era lo que habíamos logrado solamente así podemos despertarnos y saber que tenemos tenemos que decidir la independencia o la recolonización yo no creo que a esta altura nadie quiera ser recolonizado si sabe lo que le puede pasar bajo esa democracia de seguridad nacional que nos anuncian como si fuera una maravilla vos dijiste muy bien si sabe lo que le puede pasar dentro de esa democracia amañada acotada transformada en otra cosa transformada en un gobierno que en una forma gubernamental que ya no es democrática y sin embargo goza de los beneficios de hacerse pensar como que sí digamos entonces un poco es lo que vos estás planteando o sea cómo descorrer el velo entre esa forma de dominación porque la coercitiva también es terrible y todos pasamos las dictaduras que pasamos y vos todavía más que yo o más que Hugo seguramente claro pero pero claro tiene también la ventaja entre comillas de que uno sabe perfectamente que eso es de esa manera y que tiene enfrente un enemigo acá es muy difícil lograr que en el imaginario social en el pensamiento del conjunto de la gran mayoría o de una parte importante de la población se pueda entrever qué es lo que está sucediendo cuando uno unifica cuando uno pasa a unificar estas ideas cuando dice pasan acá 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 y acá como vos lo estás planteando lo que hace justamente es generar un efecto absolutamente distinto si pasa en todos estos lugares pasa de la misma manera si están escritos si está escrito en los documentos y algo debe de haber del orden de la planificación a nivel de la región la verdad la verdad da para mucho más si el pato camina como pato nada como pato tiene pico de pato es pato es un pato tal cual como lo has planteado vos y la verdad te vamos a volver a invitar porque da para nos quedamos cortos con el programa porque hay muchísimas cosas que decir con respecto al atraso cultural que significó esta televisión esta televisión en manos de un monopolio que es destruir la cultura y recolonizar a través de los entretenimientos nos estamos viendo se nos acaba el tiempo en la próxima en la cultura del trabajo muchas gracias nos vemos